Ayúdala, no detienes la contraria Pusas pie sobre la piedra, si te apenas se devolva Pero no te necesarias, porque no te quita Pusas pie sobre la piedra, si te apenas se devolvete Pero no te necesarias, porque no te necesarias Nuestro amante es tu amiga, te alejiste tu creante Que me agoté con ella, te alejaba de mi vida Pusas pie sobre la piedra, si te apenas se devolva Pero no te necesarias, porque no te necesarias Si tu estrella se ha perdido, como a vos te haya creado Yo te cuento que era, si naciste como él Es un rato, un verero, una luz, un caldecero ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!